El alcalde de Suaita, Javier Chacón, falleció este martes 15 de agosto en medio de una delicada intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse en la clínica Comuneros en Bucaramanga luego que especialistas descubrieran que había sufrido un aneurisma en la aorta. Según las primeras versiones, el mandatario comenzó a sentirse mal el pasado domingo cuando iba para Suaita y decidió ir al médico. Horas después le descubrieron el aneurisma, por lo que debió someterse de inmediato a la cirugía. No obstante, los expertos manifestaron que la intervención era de alto riesgo y había pocas probabilidades de sobrevivir. Javier Chacón tenía 35 años y estaba casado con Laurelida Sánchez, quien es jefe de comunicaciones de la gobernación de Santander, con quien tenían un pequeño niño. El mandatario departamental dejó un mensaje en su cuenta de Twitter confirmando en horas de la tarde el deceso del alcalde, su amigo y compadre. Otros funcionarios y personalidades políticas también expresaron sus sentidas condolencias ante la inesperada partida a la eternidad de Javier Chacón. Paz en su tumba y fortaleza para su familia.